¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, cuidado! Un pasito para atrás porque si no no coge el corne. Un paso nada más, solo un paso. Solo un paso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Gracias, buenas tardes! ¡Vamos! 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 ¡Arca! ¡No fuera! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enciuben! ¡Júntate ahora en casa, júntate adentro! ¡Párate adelante! ¡Has indepedado! ¡Párate! ¡Adiós! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 En un tipo de onu. ¡Vení bien! ¡Nomón! Pero espera, solo con su vida venga la pez no hace bien, ¡más eso donado, no mal! ¡A QUÉ?? Da atech Gonzalo. Se ha intentado estirarse un poco arriba, pero creo que es tranquilo a los minutos. La culpa cada vez se está haciendo más atrás, pero estamos encontrando más arriba. Cerca el gol, poquito a poco, al de San Fernando, pero... ...algo de 0-0. Hasta hoy. El minuto de 27 de la primera parte, 0-0 en el marcador, a punto. El minuto de 28 de la primera parte, 0-0 en el marcador. La marcha de fuera, muy cerca de la compañía. ¡Bien! 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 Gracias. 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 gong de San Fernando. Segundo para San Fernando, segundo para Avai, esta vez de cabeza en el minuto 33. 3 minutos después de haber marcado el primer pato. 3 minutos, 35 de la primera parte. 2, 1, 0. ¿Quién le metió el pase a... a d'alguien? No, César. Andrés, desde la otra banda, cambió el juego a esta banda de aquí. La recogió Abraham y metió al área peñón. Abraham. A dais, a dais. El central goles a Abraham. Abraham recibe el balón de la otra banda de Andrés. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Gol del San Fernando minuto 39 Abraham en el área y con un disparo cruzado y ajustado a un poste ha logrado el tercero para el conjunto de Mazpaloma. Minuto 39 de la primera parte, don Fernando, 3, Luzerado, 0. El tercero para la Unión Deportiva de San Francisco, una jugada bastante larga y muy construida por un punto de trabajo. Al final en el centro de la lucha derecha, largo, donde la dejaba pasar también. La Unión Deportiva de San Francisco y Abraham, la reclutada por otro lado, con la pierna derecha al segundo palo, acaba el tercero para la lucha derecha. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Avis la línea! ¡Avis la línea y se llevó la pata! ¡Alay! ¡No se vendan a Avis! ¡No se vendan! ¡Ey, a nuestro E! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué ayudo! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Línea! ¡Vamos! ¡Eh! Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Con el pie, ¿verdad? Sí, ya salió. ¡Gol de San Fernando! ¡Atención que puede marcar el punto! ¡Gol de Adair! Sí, lo ha adelantado San Fernando. Tres tantos, perdón, ya he perdido la cuenta. Cuatro de Adair y uno de la hora. Pero los dos han sido idénticos. Dos jugadas por su lateral izquierdo de Perio. Pase sobre Adair. Y este, de manera inexorable, bate al cartero Edwin. Minuto, cuatro de la segunda parte. San Fernando, cinco, dos a uno. El gol, digo, a los dos Adair que estaban en plena rata. Y de un, otro, bueno. ¡Gol de Adair! 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 ¡Gol! ¡Gol de Adair! Sí, Sanfer. 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 ¡Solo! 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 Ahora, ahora, ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Paso! 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 ¿Paso! Fácil, fácil! Tú eres un veterano, ¿eh? No tanto. Y han fichado a otro que ya está aquí jugando, que viene de Azerbaiyán. ¿Está bien? Pues de momento la cosa sigue igual. Un segundo minuto, tres, se van a sumar la batería. Y esta parte en ese momento, con un minuto más 50, con cinco golajes. Por eso que está más cerca del sexto gol de los cuatro, que es el segundo del Quito Postero de Final. Parece que después del cuarto, es más, después del quinto, ha bajado bastante los tres, el de San Fernando, que está acercando mucho más la oportunidad del Quito Postero de Final. El segundo, si tú, no, ha sido mi mejor. La cosa es que... jaja, jaja, jaja jajaja pues ya hay viejo. Venga, jaja, jaja ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos stratíоды! esta tirada para atrás, medio campo hacia el rechazo a ver otro cambio esta tirando para abajo, esta tuyato ¡Vale Ulis! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, venga! ¡Vale, venga! ¡Vale! 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 ¡ Initiative a todo! ¡Vale! 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 Para los dos, para los dos ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven! ¡Lo que quiero! ¡Dos minutos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 Bien, bien. Bien, bien. Buenas noches. Bueno, en el minuto 46, el 12, entró el 12, el 14, el 14, el 17. En el 70, entró el 14 por el 9. En el minuto 77, el 16, el 10. Adiós. ¡Vamos! 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 ¡Vamos... ¿Dónde 앞? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sigue todo igual, el 5-1 el marcador, el 1-38 de la segunda parte, a 7 minutos, a 23 minutos, por la tarde, más lo que se da en la dirección de aquí abajo. El resultado sigue siendo lo mismo, abultada victoria de la Unión Deportiva de San Fernando por 5 goles a 1. Son tres puntos muy importantes para luchar por esa... ¡Solo! ¡Solo! ¡Aca! 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 Rachel! ¡Gol! ¡Mamáuu! Háblenle igual y vieja, vieja! Alcaye de izquierda, alcalde izquierda. ¡Fuera de personal! ¡Gracias! ¡Venga, amigo! ¡Se lo va! ¡Despégate, amigo! ¡Despégate ahora! ¡Despégate! ¡Despégate, pero sin falta! ¡Vale, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Dos aquí! ¡Dos aquí! ¡Dos aquí! ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vita allá, Járvino! ¡Vita allá! ¡Vita allá! ¡Vay! 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 ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Vamos! ¡Organizamos! ¡Ahora, Andrés! ¡Falta ahora! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No le hago falta, yo, niño! ¡Vamos, otro! ¡Vamos, otro! ¡Vamos, otro! ¡Vamos, otro! ¡Quédate arriba, Javier! ¡Está metido! ¡No hay parte! 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 ¡Ajá, Javier! ¡Andrés, comido! ¡Javier, comido! ¡Vamos, amigos, Adriano! ¡Dájate de ver otra vez, Alfredo! ¡Venga, Parezé! ¡Ya, Súa! ¡Ya, Súa! ¡No, cuidado! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!